No es lo mismo ser habitantes de un país o ocupar un espacio que ser ciudadanos. El ejercicio cívico es la aceptación del otro como legítimo otro. Es democracia, es paz. ¿Se puede considerar ciudadanía las discusiones a través de las redes sociales? ¿La ciudadanía virtual es más efectiva que la ciudadanía real? ¿De qué se trata todo esto de ciudadanía? Ciudadanía en construcción. Un diagnóstico de nuestras fortalezas para el ejercicio democrático.